No soy un número ni parte de una cifra Aunque se paga por igual la misma tarifa Todos caminamos con la misma camisa Sin prisa para mirar donde se pisa No vale el tiempo pero valen las memorias No se cuentan los segundos, se cuentan historias La paciencia es lo que se cosecha Mi calendario no tiene fecha No estoy solo, ando con mis cinco sentidos Acá el silencio se convierte en sonido Todo lo malo que soñé lo toqué Pero está tan oscuro que el miedo no se ve Yo me vuelo lo que siento Por eso presiento que dentro del circuito Me queda poco tiempo En el próximo tren yo me monto Prepárame la cena, que regreso pronto Prepárame la cena, que regreso pronto Prepárame la cena, que regreso pronto Yo, 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 yo miro para afuera y miro para adentro La reclusión es mi punto de encuentro Me ubican dentro de lo marginal Pero en algún momento todos nos portamos mal Y quien determina lo bueno y lo malo Lo poco saludable y lo sano De lo crudo a lo cocido Hay una larga diferencia Y cocinar término medio No es ninguna ciencia En esta vida me castigaste Me robaste el tiempo Me recagaste Mi culpabilidad es como una pecera vacía Como juzgar al sol por salir de día Si mis tristezas te causan alegrías Es porque tus reglas son distintas a las mías Creo en todo lo que veo Y aunque soy ateo Rezo pa' que nunca me pase algo feo Para soñar con mi partida Y con tu llegada No me hace falta un matre con almohada Yo soy libre porque desde aquí yo vuelo Solo toca despegarse del suelo Prepárame la cena, que regreso pronto 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 Decir algo del proceso de creación No sé qué se siente ¡No sí, ¡ah sí! ¡Buenos de los títulos! ¡Buenos de los títulos! ¡Buenos de los títulos! ¡No es un fútbol! Adivus pervesi, radivus!